Buenas tardes, ¿su nombre es? Mi nombre es José Altagracia Flores Fabián. Usted es el padre de Monkibla, el Megadigo. El Megadigo. La gente ha estado cuestionando cómo andan las diligencias para traer su cadáver al país. Queremos saber si se tiene ya un día específico, una hora, de cuándo sus restos vienen al país y el proceso, por dónde se van a velar. Pues bien, ya hay una firma definitiva del juez que tenía el caso a cargo allá. Ya lo entregaron el cuerpo, entonces próximamente martes lo estarían velando en España y miércoles, entonces, caminaría el cadáver para acá, para Santo Domingo. Miércoles, después de las seis de la tarde, puede ser a las ocho, puede ser a las nueve. Entonces, nos vamos rumbo del aeropuerto hacia la Linco. Esa es la funeraria, la funeraria Blandino de la Linco. La funeraria Blandino de la Linco. Entonces, luego ahí amanecerá el cuerpo ahí y nos trasladaremos al club de las canchas de los minas, la cual tenemos todo eso preparado, tratando de organizar todo, para cuando vengan, vengan sus amistades, periodistas y todo tipo, colaboren con el evento, hasta llevarlo al cementerio Cristo Salvador, que ya será su final. ¿Sería sepultado el próximo jueves? El jueves. El jueves a las cuatro de la tarde. Sería sepultado.